Anoche estaba en una actividad, Fran, con Idanis y Rodríguez. No me gusta que digan que el próximo congresista del Distrito 15... Es que yo le digo a usted, el congresista del Distrito 15, usted tiene involucrado aquí un grupo de líderes y anoche estaban allá todos los dirigentes, líderes comunales, sociales, deportivos, convocados ahí en esa reunión, una reunión de trabajo anoche, que realmente, óigame, Dios está con nosotros y Dios no va del triunfo, pero aparte de Dios, la persona, el equipo de trabajo que tenemos ahí, así que los que estaban pensando otra cosa se equivocaron porque ahí hay un aire positivo, optimista de trabajo y realmente es como siempre he dicho, usted tiene que irse a la investigación y eso. Idanis, Rodríguez, ha sido de los concejales del área, de los que más fondos ha traído a nuestra comunidad, de los que siempre se ha enfocado en los problemas, ha luchado por las reivindicaciones. Usted tiene que ver que Idanis, en toda la lucha de reivindicación, él siempre está involucrado, siempre está metido ahí. O sea que es una persona que se necesita en este distrito, en el distrito 15, que el distrito, como le dije tiempo atrás, es el distrito más pobre, no solamente del Bronx, Frank, es el distrito más pobre de Estados Unidos, el distrito 15. Nosotros tenemos que luchar para el levantamiento, el progreso, las reconstrucciones, la reivindicación de nuestro distrito, donde está abajo en todos los niveles, a nivel de estudio, a nivel escolar, o sea, para que traiga fondos, como es lo que sabe buscar fondos para nuestro distrito. Así que, como le dije ya después del 25 de febrero, Maestro, usted tiene allá parte de los materiales de trabajo que le hicimos anoche allá en la actividad y una pequeña entrevista que le hicimos también a Idanis. Déjale el video, Maestro, ahí. La actividad del pobrecita Idanis Rodríguez por el distrito 15, donde viene a salvar la comunidad pobre, más pobre de la nación de Estados Unidos, que es el distrito 15, el concejal que más fondo ha traído su distrito, Idanis Rodríguez. Idanis Rodríguez, un placer para nosotros, el Choc de los grandes, que me da para mí y por lo nuestro. Yo estoy completamente seguro, como lo he dicho, Dios está con nosotros. Dios quiere de sus hijos y hijas que sean personas que crean en Él, que se abracen a los valores de luchar por ellos y por los demás, que entiendan que la lucha de nosotros es para garantizar que cada niño nuestro, no importa si es africano que de Nigeria, que vive en la Sierra de la 167, no importa si es de South Asian, que vive por Westchester, no importa si es italiano, que vive cerca de Costa Rica, si es dominicano, si es puertorriqueño, si es garífono, Él quiere que nosotros todos construyemos sociedades, donde los seres humanos sean respetables. Para mí, tener el apoyo tuyo, tener el apoyo de ustedes, personas que invierten su talento, su tiempo en el deporte, defendiendo los derechos de los taxistas, de los trabajadores, es otro compromiso. Yo le digo a nuestra gente, sean parte de este proyecto. Esto no es un proyecto solamente para yo llegar al Congreso. Con el apoyo de Dios y ustedes, vamos al Congreso. Cuando votemos el martes 23 de junio en estas elecciones, vengan, intégrense en la campaña, que la 176 y Girol, abrácenla. La esperanza del Super Bruns depende de nosotros para acabar con la pobreza, porque tengo mi récord bien recto. Él es del 83 sin pararme. Pero el Sur de Bruns también necesita un congresista que haya sido maestro. Yo fui maestro por 13 años. El Sur de Bruns necesita una experiencia con una persona con experiencia de construir escuelas. Yo he sido cofundador de dos escuelas. El Sur de Bruns necesita de una persona que sepa crear partnership entre el sector privado y el sector público para construir buenos empleos. Yo le doy gracias a mi familia por los valores que me dieron. A ese padre que no está aquí, que Dios lo tiene con él, que no sabía leer y escribir, pero que nos enseñó los valores de trabajar duro. A esa madre que en estos momentos está en medio de una dimension por su edad de 89 años, que es parte de esa generación de nuestros neoyorquinos, que dejaron el pellejo trabajando duro, que nos dieron el apoyo para nosotros estar aquí donde estamos. Entonces yo estoy completamente seguro, yo estoy agradecido que con el trabajo de cada uno de nosotros vamos a ser congresistas cuando juntos ganemos estas elecciones en martes 23 de junio. No que vamos. Ya somos congresistas. Nosotros vamos a la urna a depositar los votos para certificar a Daniel Rodríguez, el próximo congresista del 15 de Lebrun. Así es, como le dije, esto es una reunión de dirigentes comunales de aquí, de la comunidad de Lebrun. Así es que el triunfo está asegurado. Y tú, que nos estás viendo, únete el trunco para que sea parte del progreso y tú seas parte del legado. Estamos aquí en el recinto 15. Cuando nuestro congresista comienza a dirigir este distrito. Oye, pero definitivamente, ¿qué verbo? ¡Oficial! No, no, es que... Muy bueno, muy bueno. ¿Y Dani? Yo le dije que no estamos jugando. Aquí no estamos jugando. Dije de mucho bla, bla, bla. Aquí estamos trabajando. Se ha conformado un equipo de trabajo con la candidatura de Dani Rodríguez que es para ganar, no para fallar. Y que entiendan algo a lo que nos están viendo. No voy a ganar yo. No va a ganar usted. Ni va a ganar Dani Rodríguez. Va a ganar usted que vive en el distrito 15. Va a ganar el distrito 15. El Bron. Que realmente va a resurgir. Se van a traer las cosas que realmente el distrito necesita. Así es que únete a ese triunfo para que tú seas parte de todas esas cosas positivas que vamos a dejar en el distrito 15 cuando Dani sea juramentado como congresista del distrito 15. Así es que ya tú sabes. Únete al triunfo distrito 15. Junio 23 es el día de la votación. Y después del 25 de febrero te vamos a estar tocando la puerta para comenzar a recoger la firma para que tú mismo autorices y acredites que Dani Rodríguez es tu representante. Que tú quieres que Dani Rodríguez sea tu representante. Así es que mis amigos del show de lo grande de Fran Girón y de quienes hablan Roberto Rojas apóyanos en este camino. Que es un camino que no tiene nada que perder. Todo es ganar, ganar y ganar. Bueno, sí, oficialmente señores gracias a Sibao Mid. Esta noticia fue esta entrevista a nombre de Sibao Mid Product. El mejor salchichón, la mejor mortadera. Hay todo ahí bueno para que usted disfrute. Gracias a Julio que siempre está mirando este tremendísimo programa. ¡Así es limpio! Adiós me ha tomado ¡Ahora no!